¿Qué tal mi gente? Su amigo de siempre Julio César Machado como siempre agradeciéndole su visita a nuestro canal aquí Automotriz TV el lugar donde va a encontrar noticias del mundo automotriz Si usted es dueño de un Ford Fusion o un Lincoln MKZ o conoce a alguien debería revisar si forma parte del más reciente llamado revisión de Ford, de lo contrario el volante de su vehículo aunque no lo crea se podría caer, según el fabricante unos tornillos utilizados en los vehículos afectados podrían aflojarse con el paso del tiempo provocando que el volante óptimo se salga o se suelte Ford aseguró que solo ha pasado dos veces pero sin dudas es un problema serio si esto sucede en la carretera Alrededor de 1.378.000 vehículos en América del Norte se verán afectados 1.302.000 de ellos actualmente están circulando por las carreteras aquí en los Estados Unidos 62.479.000 están en Canadá y atención porque 14.172.000 están en México Los distribuidores reemplazarán las partes defectuosas y al igual que con otros llamados a revisión este servicio no tiene costo este llamado a revisión incluye a los Fusion del año modelo 2014 a 2018 que se construyeron en diferentes plantas al igual que los Lincoln MKZ para saber si su auto está en problemas o conoce algún amigo familiar que tenga uno debe entrar su BIN Number en el sitio de internet de la NHTSA o comunicarse con el concesionario o distribuidor más cercano para más detalles Ahora si me despido pero como siempre les dejo con otros videos para que los comenten los compartan y con la invitación para que se suscriba a nuestro canal Nos estaremos viendo muy pronto aquí mismo Chao